¿Podrías decir que estás orgullosa de tus comienzos y serás siempre una rumbera, o eso quedó atrás? Mira, yo te voy a decir una cosa. Seré una rumbera, vamos, hasta el final de mis días, con lo que me gusta a mí un baile, un compás. Y referente a lo de sentirse orgullosa, yo me siento súper orgullosa de mis comienzos. Además, yo creo que es súper importante siempre recordar de dónde uno viene para saber hacia dónde uno quiere llegar. Soy una rumbera, rumbera salvaje. Soy una rumbera, rumbera salvaje. Llévalo a mi manera, ríjeme, me sale. Soy una rumbera, voy por por el aire, y si me dan cuerda, llame a quien me va y salió. Soy una rumbera, 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 las manos hacia arriba. Soy una rumbera, 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 rumbera Sois una rompera, y te puedo alegrarte para que tus venas se vayan al aire. Soy una rompera, soy una rompera, soy una rompera, soy una rompera. ¡Las manos hacia arriba! Todos caminamos, las manos hacia arriba. Todo el mundo tocando palmas. 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Las manos hacia arriba! 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 ¡Las manos hacia arriba!